Hola, ¿qué tal? Hola, Pisis, te traigo tu lectura general para el mes de septiembre. Pisis, mirá, ya se están cayendo cartas. La sacerdotisa, la sacerdotisa, Pisis, bueno. No, te iba a decir eso de que hago una lectura sola mensual porque me gusta dar un solo mensaje completo que también es mirando una carta astral. Así que te recomiendo mirar tu signo ascendente también, tu signo lunar, que por ahí a veces uno se siente más identificado. Y bueno, el tema de la sacerdotisa que se viene a caer acá, creo que estamos atravesando un momento de mucha introspección. Pisis hace un tiempo largo ya que está Quirón en tu casa 2, que es sanando el modo de cómo uno se valora, sanando la propia estima. Y bueno, sucede que durante este mes hay oposiciones a Quirón en tu casa 2, así que hay un poco de demandas, un poco de necesidad de introspección también. Es un momento en el cual uno necesita primero curarse a uno mismo. No sé, porque la sacerdotisa es alguien que también gesta un plan, un proyecto. Es un mes también para, digamos, darle mucha más atención al espíritu que a lo material, sobre todo. Igual vamos a ver, a ver, a ver, a ver qué energías trae. Septiembre, en general, ¿no? El trabajo. Me acuerdo que la lectura anterior pasaba con Pisis que estaba con mucho trabajo, prestándole mucha atención a eso. Este mes de septiembre es un mes para descansar un poco, ¿eh? Upa, ¿qué pasó? Pisis, te peleaste con alguien hace un tiempo ya, ¿no? ¿Se ve? Bueno, puntualmente lo que iba a decir es que la sacerdotisa, como te decía, ¿no? Si venís de un momento de haberla pasado mal desde hace un tiempo, por ejemplo, es como un momento en el cual ya... No sé si traicionaste vos, inclusive, Pisis, acá, ¿eh? Porque el sacerdote, en el medio de toda la lectura, tiene que ver con cumplir las normas, con portarse bien, digamos, ¿no? Con dejar de hacer las cosas de una manera que perjudiquen a los demás. Entonces puede haber pasado, Pisis, que por ahí la hiciste vos. Y bueno, es un mes para empezar a retomar estas energías de volver a salir, a conocer gente. Si hubo una pelea, es un mes también muy positivo para la reconciliación. Es un mes en el cual, digamos, se aspecta un poco más la alegría también. Ojo con el tema del trabajo. A ver, los enamorados más el 4D. Mucho cansancio, mucha energía de haber estado agotado, agotada, buscando más o menos la manera de cómo lograr la plata, el dinero. Yo me acuerdo que en las lecturas anteriores era algo como que estaba muy, muy, muy enfocado en lo material. Es un mes en igual, el que está dudoso, se pone todo mejor a fines de mes. A fines de mes se pone todo mejor en septiembre para todos los signos en general porque hay muy buenos tránsitos planetarios que mejoran, digamos, ¿no? Pero se viene como de mucho agotamiento mental. Es como que el trabajo cansa, mucha necesidad de descansar, de dormir mejor. Hay que hacer algunos ejercicios de meditación también para bajar un poco las energías negativas. La incertidumbre, por ejemplo. Puede haber pasado de que hubo mucha confusión o proyectos que en realidad eran un poco dudosos. Puede haber pasado, ¿no? De, qué sé yo, esta energía de atender boludos. ¿Viste cuando decís? No sé, en el trabajo me pasó que estuve todo el mes con gente que la verdad que, oh, Dios. Bueno, se ve esa recompensa a fines de septiembre. Es una recompensa igual que no es la mejor de la recompensa, pero se la ve. Y luego de un parate, ¿no? De un parate. Es como... Hubo como intento de inicios, de proyectos. Ah, estaba mirando a una astróloga ayer, creo que fue, que decía que durante las primeras semanas de septiembre, o por lo menos desde el 5 de septiembre en adelante, no está bien propiciado para comprar cosas, para nuevos negocios. Va a estar Mercurio retrogrado un tiempo. Así que si estás pensando en comprar cosas, en ir y mover y qué sé yo, te recomiendo que septiembre no es el mejor de los meses. Las mejores energías empiezan a fines de septiembre, para octubre, para todos los signos. Sí, es un mes para hablar, para negociar, por ejemplo, pero para meditar las cuestiones, no para hacerlas. Atento porque me da como la idea de que en el pasado venía sufriendo por amor, ¿eh? Creo, Pisces, habían salido buenas lecturas en el amor las veces anteriores, pero ahora es como que se... salieron cositas a la luz. A ver, tal vez no fue una pelea lo que pasó, tal vez lo que pasó fue una especie de estancamiento. Como que algo no se dio, se dejó de mover y eso lo que produjo fue esta retura de corazón. Sentirse no acompañado por ahí puede ser, puede ser que se haya dicho una verdad que ha dolido. Y sobre todo si sos mujer, el hombre de la relación pasó de ser una persona pasiva a de repente una persona que dice verdades que duelen, pareciera. Puede haber pasado que un hombre dijo verdades que duelen. Puede haber pasado, tranquilamente. Y si sos vos, Pisces, hombre, puede haber pasado que vos mismo hayas... ¿Viste la energía esta pasiva agresiva de cuando una persona no dice nada, no dice nada, no dice nada, no dice nada? Y de repente un día estalla y dice una verdad que vos decís, loco, ¿tuviste todo este tiempo carburando todas estas ideas? No lo puedo creer. Bueno, si sos hombre puede que te haya pasado a vos, inclusive, ¿no? De haber dicho verdades muy hirientes. Me da esa sensación, lengua filosa. Eso. Entonces, si sos mujer, la sacerdotisa te invita a la introspección. Ojo, puede ser también una mujer que tenga energía masculina, ¿no? Pero bueno, generalmente se entiende como que puede haber pasado esta energía. Pero la sacerdotisa sale como una lectura de mes. O sea, es como un mes de meditación, de también reflexionar sobre cosas que han pasado. Y también esto que decía de gestar nuevos planes, pero no para ahora, ¿eh? Fines de septiembre, octubre, más o menos. Es un mes de planificar y de descansar lo más posible también. Yo recomiendo mucho siempre el tema de trabajar un poco lo que es la autoestima, como mejorar. También, como es el mes de Virgo, Virgo es tu casa siete, sobre todo si sos ascendente Pisces, es un mes para que mueva la ficha en la otra persona, ¿no? Vos están en un modo receptiva, si sos hombre está receptivo, es un mes para que la otra persona se acerque. Inclusive, el Papa tiene un poco que ver con esta energía de Virgo, que es una persona dogmática, que cumple con las normas, que tiene sus propias reglas. Y a la vez es una persona también alegre. También hay un tema con los niños. Estaba mirando por acá. Si hay litigios por niños, va a haber respuestas rápidas o va a haber que hacer un movimiento rápido para encontrar un poco... Mirá. El Rey de Espadas. El Rey de Espadas, seis de copas y este mensaje rápido, ¿no? Este mensaje rápido. Este hombre frío, o vos, ¿no? Frío con los niños. Es como... Hay algo con los niños acá. Este mes. Yo creo que si sos padre, por ejemplo, o madre, que la persona masculina inyecte un poco de energía a la relación con los niños. Si sos hombre, te recomiendo esto. Igual, ojo con el tema de querer tener hijos y todo lo demás. También si sos solo, sos sola también, porque puede pasar, que recibas visitas de gente en tu casa, gente que no ves hace un montón de tiempo, o de repente pasa algo, o hay alguna novedad, alguna noticia. El mes igual es un mes de sanación, claro. Yo creo que aparte, no solo que te han roto el corazón en el pasado, o que has roto el corazón, sino que también esto trajo un poquito de malaria, ¿no? Es como... Es como que te han hecho daño, realmente. O, bueno, y te pusiste fría, o se puso frío la otra persona. Y, bueno, el carro es un viaje pensando en moverse, pensando en ir a encontrarse con esa persona. O, inclusive, igual veo un poquito más de energía de alejarse de esa persona, ¿eh? El carro, mirá. Una persona que ya viene sufriendo desde hace tiempo, no termina nunca de sanar. Si no terminás nunca de sanar algo, tal vez no es para vos. Tal vez no es por ahí, ¿me entendés, Pisis? Este mes es un mes para... Bueno, esto que te decía, ¿no? De Quirón en la casa 2. Quirón es el sanador herido. Entonces, es como un momento que hace un tiempo largo, ya que estás inconscientemente sin vos darte cuenta de cómo te das a valer en las relaciones, ¿no? Pero esto de darse a valer duele. Es como que no te sentís valorado o valorada. Como que falta una parte ahí que realmente genera una especie de angustia y de frialdad. Pero bueno, Pisis, yo lo que te recomiendo es moverte, buscar consejos, mediadores, mediadoras, salir. La energía del viaje, otra vez. Ahí a Pisis le encanta viajar. Es una cosa que sale mucho, sale mucho. A veces, a ver, a veces, a ver. Viajar no significa también tomar su colectivo. O muchas veces es viajar evadiéndose también, ¿no? Ese es el lado negativo que tiene Pisis. Que a veces se evade mentalmente, se evade viaje mentalmente sin ir a salir de su casa. Me especo más o menos. Entonces, ojo con esa energía de evasión. También, si vos evadís la otra persona, no le puede llegar a gustar eso también. Ojo con eso. Porque puede ser que la pelea venga por este estancamiento, por no moverse, por no hacer que las cosas vayan fluyendo y demás. Bueno, igual de todas maneras, como te digo, de esta quietud y de este dolor mental de sufrir, de agonizar, ojo porque puede haber que, no sé, capaz te enfermaste simplemente, ¿no? Hay algo acá, hubo como un padecimiento de tener que estar quieto a toda costa. Mirá, una persona en cama. En cama, en el trabajo. Capaz tuviste que licenciar en el trabajo por unos días por algo que pasó. Y bueno, hay una gran recuperación. Por suerte, vamos, piscis, vamos, el malgo, arrancas. Necesitas ayuda, ¿eh? O sea, acá puede ser que haya una intervención de un médico o de una médica, de una persona que sana. Recomiendo mucho lo que es medicina natural, todo lo que es botánica, también mantener la calma, la paz. Además, en la energía de la mente se ve como que ha padecido una enfermedad, ¿no? Pero en la salud se ve como una recuperación. Entonces puede ser que esto ya haya pasado antes y haya quedado algunas secuelas, puede ser también. Ojo con las intervenciones quirúrgicas. Bueno, esto puede ser, mirá, una vacuna, darse una vacuna. Pensando que a un largo plazo uno se quiere ir de viaje y moverse, entonces es bueno estar, si no te vacunaste, por ejemplo, ¿no? Porque estás saliendo de la salud. Pero bueno, si no, puede ser otra cosa más. Puede ser, no sé, tener charlas con personas que te hagan pensar mejor a largo plazo. Ojo con la ansiedad también, porque el test de bastos es una persona que está mirando al futuro y a los planes de largo plazo. Entonces, bueno, puede ser que capaz sufrís de ansiedad porque estás pensando mucho en lo que querés hacer en un futuro. Y bueno, hay que irte a poquito todos los días, ¿no? De golpe, pegársela. Pero bueno, una mujer con los hijos puede verse también. Es un buen mes para fines de mes. Todo lo que es materna, ¿no? Maternidad. Es como sanar las relaciones familiares, dogmáticas, el estatus quo, lo que la gente ve bien como algo que realmente sirva, guste. Se ve como una especie de asociación para ser un poco más feliz, digamos, ¿no? Creo que viene por ahí, por ese lado. En el amor, viste, esto es lo que te decía que me llamó la atención al principio, que es el 3 de espada. Mirá, está chido y encima llueve. El peor panorama que una persona puede tener. Pero, ojo, puede ser que si estás toxiqueando, estuviste toxiqueando con alguien, tengas que pedir ayuda para sanar este lazo y salga bien. Yo creo que es un buen momento, Pisis, para pedir ayuda. Puede ser un psicoanálisis, puede ser una persona que da muy buenos consejos, que ayuda a mejorar a alguien espiritual. Puede ser también hacer alguna terapia, cualquier tipo de terapia, aunque la persona que le guste va a venir bien. Para recobrar, porque acá hubo mucha tristeza, ¿no? Es como, ay, qué cansancio, qué dolor, llanto, ¿no? Mucho llanto. Bueno, dicen que Pisis es un signo muy emocional, entonces, bueno, puede haber pasado de mucha emoción y qué sé yo, pero se recobra esa alegría. Entonces, puede ser que necesitas un consejo, que alguien te dé una buena mano para que no estés tan perturbado o perturbada en las cosas que están pasando, ¿no? Básicamente. Así que, bueno, alegría. 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 Alegría para fin de mes, Pisis. Ojo, ¿eh? Como te digo, a veces las energías planetarias no están bien aspectadas. Ah, ¿sabés qué te iba a decir también? Que si sos ascendente de Pisis, tenés a Neptuno en tu casa 1 y hay una oposición con Marte en los primeros días del mes. Marte es un signo guerrero, puede ser que haya peleas, discusiones, todo eso. Ojo con la evasión, con evadirse, digamos, yéndose, ¿no? Pero también está bueno para, digamos, tener en cuenta que por ahí, si uno quiere forzar las cosas, no van a salir de la mejor manera. Hay que esperar un tiempo, hay que saber esperar, hay que ir despacito. Ese es el consejo que yo te puedo dar. Es un momento para que se muevan las otras personas a buscarte. Y, bueno, si sos madre, hay acercamiento con los hijos, todo eso puede beneficiar muchísimo, lo mismo que si sos padre. Y, bueno, acá en el futuro, a ver. Siete de oros, el carro, seis de espadas, el sol, bastos, bastos. Es la energía de viaje, ¿viste qué te decía hoy? Sí, el carro, seis de espadas, con el sol. Realmente, Pisis, yo creo que has encontrado el de evasión. Tu felicidad. Encontraste la receta, digamos, ¿no? De evasión, de agarrar la moto a dar una vuelta, de agarrar el auto a dar una vuelta, de irse de viaje a un pueblo de al lado, inclusive más lejos todavía, ¿no? Y, ¿te acordás de esto que te decía de la salud? Bueno, me vacuno porque yo quiero viajar. Si no lo estás haciendo, está bueno. Está bueno porque a Pisis le cambia la cabeza eso, ¿eh? Es como este movimiento. Pero, bueno, por ahí también hay una angustia de no tener la plata suficiente para hacer ese viaje porque la gastas en otra cosa, puede ser también. O que no se llegue... Hay una preocupación medio económica acá, ¿no? Me faltó decirte esto de los vínculos. De los vínculos. Hubo estancamiento, pero hay un tiempo en que te alejaste de algunos amigos. Es un buen momento para juntarse con amigos y arrancar. Pero no te digo que, digamos, te acerques vos a las personas en nivel pareja. Ahí tenés que estar receptivo o receptivo. Pero en nivel amigo sí está bueno que tomes la iniciativa, que vayas, que busques. Es salir a dar una vuelta, mirá. Por ahí tenés amistades que tienen familia, hijo. Mirá el lenito ahí, chiquito. Ojo con eso también. Porque por ahí si estás solo o sola, seis de espadas te da ganas de tener ese tipo de lazo. Y por ahí eso es lo que no te hace muy bien. Hay algo ahí que darle una vueltita de rosca a la mente para salir. Está bueno este mes que tomes vos las riendas de salir. Pero salir a evadirse con otros me da las sensaciones. Bueno, nos evadimos juntos por ahí. Mucha energía de estancamiento, de sentirse un poco solo, un poco sola. Entonces está bueno para buscar gente para salir a dar una vuelta. Me da esto del laguito, ir a un pueblito que hay agua, no sé, andar en botecito. Se está llevando igual... A ver, el agua no está de lo más tranquila, ¿no? Las aguas turbias... Ojo con eso también. Por ahí podés tomar la iniciativa y como te decía, no es un mes para hacer de todo. Por ahí te encontrás con una especie de pared o que los otros no están. También puede pasar eso, ¿no? Pero bueno, sale el sol, sale el sol. Puede que encuentres esa compañía que estás buscando. Si estás en pareja, si estás en parejita, está todo re feliz, pero veo igual un dolor por amor también a la vez. Es raro esto que te digo. Es raro esto que te digo. Porque por ahí estás sufriendo por un lado y estás amando por otro lado a la vez. Ojo, igual de todas maneras, si sos mujer hay un hombre que es dogmático, que es una persona por ahí estricta, espiritual y bueno, es una persona que trae mucha alegría. Así que está muy bueno y también es un mes, como te decía, para recoger algunos frutos sembrados, es un mes de cosecha, si tenés algunos problemitas de salud, las plantas medicinales vienen muy bien. Y a veces planificar algunas cosas, ponerse alguna meta, da esta chispa, estas ganas de vivir al día a día. Entonces estás muy bien aspectado para eso. Y bueno, a fin de mes, te digo, ya te digo, ya te digo, Pisis, fines de mes, recién ahí hay movimiento, recién ahí hay respuestas. Mirá, salió la sacerdotisa y acá mezclando un cachito se me cayó la luna. Aunque la luna también tiene que ver con la sacerdotisa. Mucha energía de receptividad, de recibir. Ojo, porque si estás confundida o confundido, lo mejor es no hacer mucho. Esperar a que el otro dé el primer paso me parece perfecto en ciertas ocasiones. Así que creo que este es un mes para sanar algunos dolorcitos que han ocurrido en el corazón y esperar que el otro, a veces eso, ¿no?, de dejar que el otro actúe. Es un mes para que actúen las otras personas, ya te lo digo. O igual, atento, tampoco decís siempre que sí, todas esas cosas. Es como que hay que pensar muy bien, ¿eh?, porque acá hubo una especie de traición inclusive. Así que atento. El corazón herido, ¿eh? Bueno, los Pisis salen los peces. Para Pisis salen los peces. La luna, esto de receptividad, ¿no? Si sos capaz de esperar y ser paciente y controlar tus emociones, puede ser que este corazón empiece a sanar nuevamente. Pero es un mes que el corazón recobra mucha energía. También te recomiendo, si tenés proyectos creativos, económicos, algunas redistribuciones van a salir muy bien y eso te va a alegrar también. No sé si es el mejor momento para meterle garra a las relaciones amorosas, sino que siempre venimos vibrando a esta energía de hacer plata. Que esto es lo que más gratificación da al corazón muchas veces. Pero bueno, también el amor, ¿eh? Por ahí al principio está dudoso, nebuloso, y a fines de septiembre surge el amor nuevamente, nuevas comunicaciones, y atenta con las incertidumbres. A veces mucho pensar, mucho pensar, hace que se confunden. Si estás esperando un mensaje de alguien, llega el mensaje de alguien, es un buen momento para acercarse a gente que hace mucho tiempo que no se ve. Va a haber algunos planetitas ahí por casa 8, por casa 9, que es el poder personal que se da por estar con otras personas. Y a la vez también la espiritualidad recobra un poco eso, ¿no? Los proyectos creativos, todo lo que hagas a nivel trabajo, trata de ponerle corazón y enfócate en proyectos que te gusten. Si estás en el paro, si no estás haciendo nada, porque se ve el 4 de espadas que es meditando sobre el trabajo, sobre los proyectos que se vienen, dentro de un montón de tiempo, no ahora. Así que planificá, es un mes para gestar. Así que bueno, Piscis, espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un saludito.